Música Es muy distinta la adulta, pero con todo el ánimo, con toda la fuerza para remontar. Después diremos el porqué, por las estadísticas. Vamos con las formaciones. San Marcos, con la número uno, Pilar Gómez. Número quince, Almendra Navarro, director técnico, Raúl Figueroa. Coquín Burido, forma con la número uno, Constanza Guerra. Y arranca San Marcos femenino versus Coquín Burido, sub-17. De San Marcos, Valentina Toledo. Ahí va la 18, dispara. ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Ay, gol de Coquimbo! Minuto 39. Tenemos más saludos. A ver, me espero mientras ataca el cuadro de Coquimbo. Cuidado, repuesto, remate. ¡Y gol! ¡Gol de Coquimbo! ¡Una de las chicas de las trencitas! ¡Celebran con todo! ¡La número 11! Trata, pero cuidado, ataca Coquimbo. Disparo y... ¡Cuidado! ¡Gol! Es gol para el cuadro visitante. Otra vez, la chica Millones. Y sigue con cuidado. Ahí va la chica Millones. ¡Y gol! El cuarto gol para Coquimbo. Minuto 45. Cuidado, tiro. Sale muy desviado. Y termina el partido. Triunfo para el cuadro visitante. Aplausos respetables. Gran esfuerzo de las chicas de San Marco. Y también, obviamente, del cuadro pirata. Final. San Marco de Arquí. 15. Camila Casanga. 10. Elizabeth Díaz. 9. Bárbara Álvarez. 11. Scarlett Díaz. 23. Mayra Vidal, el visitante. Se inicia el partido. Con un centenar de público. El ingenio de las jugadoras visitantes. Muy bien la número. 23. Mayra. Va para las chicas López. Se va sola. Tiene una gran posibilidad de disparar. Ahí está. Y dispara. Y gol, 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 gol. Gol de San Marco. Mayra, Valentina y después Bárbara, liquida. Y a los 14 minutos se abre la cuenta aquí en el Estadio Canabella. Y es para San Marcos de Arica. Hay tensión acá en el estadio. Y gol. Hay gol del cuadro pirata. La información. La chica aquí. Está largo. Ahí está. Gran oportunidad. Y gol, 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 gol. Gol. A los 30 segundos. La número 11. Para San Marco de Arica, Escarrez Díaz. La número 7. Milenka Gavilán. Cuidado. Y llega muy bien la arquera de San Marco. Hay error. Y gol. Hay gol de Coquimbo. Error defensivo en la salida. Y la número 7. Milenka Gavilán. Y al tiro. Busca a Bárbara Álvarez. Quien pierde el balón, recupera. Va Mayra. Debería abrir por el lado izquierdo. Pero si ella aproxima. Muy bien por el lado izquierdo. Hay una posibilidad de centrar. Centra. Se acerca. Tiene la pelota. Busca con qué disparar. Va a disparar. Bárbara. Y gol. Y gol. 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 ¡Qué gol diga golazo! San Marcos de Arica. Barbarita Álvarez. Quizás sea la última jugada. Vamos a ver. Y termina el partido. Triunfo para San Marcos de Arica. San Marcos vuelve al triunfo. Por tres goles a dos sobre Coquín Bonillo. Dos goles de Bárbara Álvarez. Y uno de Carles Díaz. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!